a la gente que viene a apoyar vamos a saludar esta noche para mi querida esposa para mi florecita con mucho cariño, con mucho amor para ella, esta noche para la señora Cristina siempre apoyando vamos a dar inicio para que tú lo bailes para que tú lo goces a la manera de sonido bienvenidos vamos a comenzar a bailar con los nuevos nuevos de Sonido Chester esta noche la gente que ya nos está acompañando para Sonido Viernes 3 bailamos eso sí como iniciamos a bailar bienvenidos si señor bailamos se llama vamos a saludar a toda la gente que ya nos saluda a través del Facebook este tema se basa la orden de hierro mayor parece angelito toda la gente de Santa María bienvenidos no guardes más silencio porque salen sus penas los buenos pensamientos si tú tienes con ellas no guardes más silencio porque salen sus penas los buenos pensamientos si tú tienes con ellas escucha que sabor 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 esta noche en los temas exclusivos Los Ángeles, California ¡Ah, pero qué sabor, eh! Ritmo del acordeón de esta noche Hace mucho tiempo que por ti me estoy morendo Por únicamente todavía no te lo he dicho Pero no es la hora que lo vayas sabiendo Que yo soy un hombre sacero y sin compromiso Pero no es la hora que lo vayas sabiendo Que yo soy un hombre sacero y sin compromiso Esta noche para Saludran A sonido paraótico De René Vázquez Para la voz del barrio De parte de René Vázquez Y sonido paraótico Si tú tenés con ella No guardas más silencio Esta noche para Disco móvil Toda la gente de Madison Wisconsin Para la máquina auditiva Sonido Disco móvil Toda la gente de Madison Wisconsin Bienvenidos Venga, dice Esta noche con la voz del barrio Sonido sensación latina La gente de San Pablo Toma, toma La gente de San Carlos Sonido das La gente de San Douglas Escríbete Senado Gracias. 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 Gracias.